Hola, bienvenidos al canal otra vez. Bueno, ya se está haciendo de noche. Será a las 5 y medio o así, pero bueno. Este es el último vídeo que voy a grabar. Y bueno, es el de 10 productos que no respondrían jamás. De los jamáses. Bueno, en primer lugar, este dentífrico que lo compré en la farmacia, en una promoción de esas de farmacia. Que dice que desde el primer momento te ponen los dientes blancos. A ver dónde está el español. Antimancha. Gracias a su fórmula con líquenes y micropolvos de bambú. El dentífrico Blast X-Mets. Antimancha elimina las manchas y los pigmentos causados por el cigarrillo, los alimentos, las bebidas y los dispositivos de placa. Pues nada, no volví a comprarlo. Porque costaba 7 euros y algo y no veo yo que sea muy diferente de los demás. Bueno, este gel de Watson, o el gel de miel, que os lo he enseñado en productos acabados, que es del marionado. Que no me gusta el olor, no puedo con el olor. O sea, la piel no se queda mal, pero es que el olor es asqueroso y no puedo con él. Y esto me vais a volver otra vez a decir que estoy loca. La máscara de Essence, Night Strain. Yo la compraría, vamos. Nunca. Porque es que suelta hasta... Cheat, que no, que no, que no. Que está asquerosa, que no. Que yo no sé si me ha salido mala o qué, pero yo esto no lo compraría. Vamos. Esta... Este primer. Corrector. Mate. Otra porquería. Dice, base para el rostro, matificante, ideal para pieles mixtas, a muy grasas, efecto mate de larga duración. Mentira. Y además, es pegajoso. O sea, es una porquería. Bueno. En este vídeo yo creo que me vais a criticar casi todas, pero bueno. El esfoliante facial de Deli Plus, que sí que lo he comprado varias veces, pero... No lo voy a comprar más porque esfoliar no esfolia, absolutamente nada, todo tipo de pieles, tal, no sé qué, muy bien. Pero 4 euros para que no te haga nada, pues no, no lo volveré a comprar. Luego este gel de ducha esfoliante. Elimina impurezas y células muertas. El Deli Plus, también... Eh, sí, la piel te deja muy suave, te esfolia, pero se supone que es un gel de ducha y tiene que hacer espuma. No hace absolutamente nada de espuma, con esto no te puedes duchar, lo único que... No sé por qué no ponen esfoliante, simplemente, porque no hace nada de espuma y bueno, lo estoy usando pues para esfoliarme el cuerpo. Luego me he hecho mi gel y ya está. No me acuerdo del precio ni nada, o sea, no... Luego esto es un producto de hace poco, que ha salido hace poco, de Garnier. Bueno. Que es de pieles grasas amistas, gel purificante, energizante, radice visiblemente las imperfecciones, revitaliza y tonifica la piel, extracto de pomelo, granada y vitamina C. Vale. Aparte de que me he enterado que testan en animales, y yo soy por ahí, no, no, es que no. Bueno, pues no me gusta, porque limpia, pero a las dos horas yo tengo la piel otra vez con grasa, brillos y de todo. Y he tenido bastante grano, o sea, a mí esto no me ha quitado nada, así que no lo repetiré, porque aparte vale 5 euros o no sé. Otro producto que, fijaos por donde va, porque no me gusta nada, del maquillante de ojos, del Daily Plus, para todo tipo de pieles, a mí me escuecen los ojos, que es que no puedo. O sea, no puedo, no puedo. Entonces no lo compraría jamás. De hecho, lo voy a tirar, o sea, porque esto no... es que no lo voy a usar. Voy a dejar el último para que me critiquéis más todavía, que no me importa, porque es mi opinión y es lo que yo pienso y cómo me ha ido a mí. Bueno, este champú de Dicora, que es champú estabilizador, de piña, cabellos grasos. Me escuece que me muero. Lo está usando mi marido, va por ahí, fíjate. Para 500 mililitros, costó 2 euros y poco, vale, sí, muy bien, pero a mí me escuece la cabeza, que es que no lo soporto, entonces no lo volveré a comprar, nunca. Y el último producto, perdonadme si tengo algún pelo, pero es que me acabo de peinar y no me, no me, lo voy a dejar aquí, no me acordaba. El cepillo este, Tangletenser, bueno, lo que sea, Tangletenser, me parece que es, en naranja me lo cogí yo, que costó 11 euros, en maquillaje, me parece, tampoco me acuerdo. Esto lo compré antes de vacaciones, o sea, antes del verano, bueno, tiene bastante tiempo ya. ¿Qué decir de este producto? No lo volveré a comprar porque 11 euros, un cepillo, a mí ni me peina, ni me, cuando, a ver, yo me seco el pelo, me seco así boca abajo, pu, 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 vale. Y cuando termino, pues me vuelvo a peinar porque otra vez estoy peruja. Ahí es cuando lo uso, pero realmente cuando me tengo que desenredar, a mí esto no me desenreda nada, no sé si será mi pelo o qué será, pero no me desenreda nada. No, a tirones, claro, no desenredan, qué coño va a dar, ya dije una palabrota, no voy a decir más palabrota. No puedes desenredar en la vida, a mí, digo, no puedes desenredar en la vida, bueno, a mí no me desenreda, por eso no me da tirones, porque no me desenreda. Con lo cual, es que no, es que es un producto que no, que no, que a la gente le encanta, ay, qué bien, qué maravilla, no, también se supone que te arranca menos pelo, mentira. A mí me arranca lo mismo que con el cepillo, no sé si es que yo soy una bruta, una bestia, yo qué sé, para mí esto no me gusta, pero vamos, pero nada, de nada, de nada, de nada. Y bueno, lo tengo para después de... yo me desenredo con mi cepillo, me seco el pelo, me desenredo con el cepillo, tal, no, al revés, la que estoy liendo. Me lavo el pelo, me seco el pelo, me lavo el pelo, me peino el pelo, me seco el pelo, joder, es que parezco tonta. Bueno, pues cuando ya me he secado el pelo, que otra vez estoy un poco pelujilla, que ya me repito más que yo qué sé, pues es cuando ya me peino. Porque si no, no... pero una porquería, a mí no me gusta nada, así que bueno, estos son los... yo creo que son 10, sí. Los 10 productos que jamás repondría. Vamos. Que jamás compraría o... yo no sé cómo me pondré el título, bueno, es igual, pero que no los compraría en mi vida, porque no me gustan absolutamente nada. Así que bueno, no me criticáis mucho con algún producto, porque sé que a muchas les encanta, pero a mí es mi opinión, es lo que yo he podido... Vamos, que lo he probado y eso es lo que me ha parecido a mí, así que bueno, pues os dejo que me critiquéis, pero poquito, por favor. Pero bueno, hasta aquí el vídeo este, espero que os haya por lo menos gustado. Yo sé que los productos casi todos a la gente les gusta, pero bueno, pues es mi opinión, así que un beso súper fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!